La desconcentración de la UNAM en la zona metropolitana fue un proyecto de gran visión y una muestra de que con la confianza ciudadana, los recursos suficientes y la voluntad de crecer y descentralizarse, nuestra casa de estudios será capaz de cumplir más y mejor con su compromiso social. Las hoy Facultades de Estudios Superiores cobijan el 40% de la matrícula total de estudiantes de licenciatura y son ya un polo consolidado de postrado, investigación y extensión universitaria. Toda esa lucha y esfuerzo ha logrado que la FES Aragón se convierta en la mejor oferta educativa de la zona. A lo largo de estos 45 años, nuestra facultad ha recibido en sus aulas a más de 178 mil alumnos de licenciatura y hoy, uno de cada 10 estudiantes de licenciatura de nuestra universidad es orgullosamente FES Aragón. Esa es la magnitud de nuestra facultad.